¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perú pierde contra Costa Rica! ¡Ay! ¡Al pincho que venga a las integranas! ¡Las inmigrantes están ricas! ¡Yo vengo a cagarte! ¡Oye, no mal que lo supe! ¡Me ganamos en el matute! ¡No está rica que se pica pierde! ¡Costa Rica o Costa Verde! ¡Rica está la verde! ¡Por si no lo entiendes! ¡En el convento hasta la sol se prende! ¡Fantástico! ¡Bravo! ¡Ya lo saben! ¡Tienen derecho a una sola réplica! ¡En tres, dos, uno! ¡Y pase con fuerte aplauso para Jim Now!